Entonces, como que siempre yo he estado muy pegado al arte en mi música. Titán, los primeros shows de Titán fueron todos en galerías, fiestas en la panadería, pues loquísimas, 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 vestimentas muy locas también, un rollo de performance, o sea, quién se ponía cosas más locas, quién acababa más mal drogado también, o sea, como que fue una época de mucha euforia. Y bueno, Titán crece, crece en el público, y bueno, damos un paso muy grande que se hizo en alguna disquera, el primer disco sale en el 94. Entonces yo vengo de una carrera, pues un poco así de rock and roll, más bien, totalmente, totalmente, pero con músicos, con estos toques de música electrónica y psicodelia que le dio Titán como a la gente, como que era algo raro dentro del ambiente de rock and roll, porque no era ni rock and roll, ni era rave, ni era tecno, era una onda muy fresca, funky, bailable, muy para bailar. Entonces donde mejor se acomodó fue en estas fiestas on the rounds. Y vi estas fiestas de paga que eran una locura, una locura, una locura, porque esas sí, esas creo que ya no existen así, eso sí ya cambió un poco, ¿no? Y empecé a hacer ejercicios de ponerle música a cortitos, cortitos de amigos que ya habían decidido estudiar cine, entonces yo te hago la música, una época muy chistosa de VHS, de tele VHS y play con secuenciadores viejitos y ahí sincronizando al ojo del buen cubero, ¿no? Así como no había esta modernidad de sincronía, música y imagen tan fuerte. Sí había, pero no teníamos acceso a ese, a ello, perdón, y empecé a hacer música para cine así y me empezó a gustar mucho. Yo creo que es como algo muy importante, y eso lo he hablado con muchos compositores para cine, es porque al final de cuentas tú estás trabajando para una película, o sea, lucirte como músico es, hay otras maneras de hacerlo, o sea, y no es como mi música luce, o sea, sí luce en la película, pero tú estás trabajando para una historia y tiene un director que te está dirigiendo también musicalmente. A veces ese director no sabe de términos musicales, pero sí tiene muy clara su película.